Que son pendientes que tiene y yo te lo quitó Porque se llama el mundo y ya puedo ser Que son pendientes que tiene y yo te lo quitó Porque si yo me veré así lo puedo ser Adiós Adiós, adiós Adiós Que son pendientes que tiene y yo te lo quitó Porque se llama el mundo y ya puedo ser Que son pendientes que tiene y yo te lo quitó Porque se llama el mundo y ya puedo ser Ahí le va la canción a Lobo Catrina Guapanditos pa que bailen las pareditas Los caballeros Ahí le va esta canción con mucho cariño mi primo Que los temitas pa que bailen las razas Pa que bailen las razas y te caben que soy mi primo Ahí le va es porque se llama la loba La loba que fría tengo claro que soy Chile, chile, chile Chile, chile Chile, 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 chile Chile, 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 chile ¡Eso! ¡Los primeros bailan! ¡Muébala! 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 Atene mi primo que soy ese Man José Ester Oigan nomás tú nos cuerdas miren Y a mano de Santa Monica se escucha ¡Incírituos con los toconitos! Ahí vienen los chivas, ahí vienen los chivas, mi primo Ahí vienen los chivas del Danilo Ahí vienen los burros Ahí vienen los burros, mi primo Y así se baila Esa chica Solita Vamos a seguir Así veo, así veo, primo Váñale, váñale, porque nos vamos Nos vamos para los calientes Ahí viene esto, primo Se llama la loba La loba que treina, primo Solo, primo Vamos solo, ya A mi pala loba del mar me dicen los que la vieja, a mi que mi manza me hace que el mismo que se muriera Se me hace que el mismo que suena, se muriera por el mismo que yo hice, siempre te va mentira Si no fuera por la loba aquí nos va a decir que se me hace que el sí, se me hace que el no te viva Se me hace que tu marido no te viva como yo Una diga chibolera, ay cari me tu cuanta Me digo su compañera, ay bala, lo vale mal Una diga chibolera, ay cari me tu cuanta Me dice su compañera, ay bala, lo vale mal Te dice, chata te lo decía Si no fuera por la loma, aquí no se parecía Señase que sí, que sí Señase que no te lo Señase que tu marido no te aprieta como yo Se me hace que tu marido no te abraza como yo Así que no venamos aquí en la bolsita